Santiago Cafiero, que está en línea con nosotros. Santiago, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Ernesto y Mesa. No, gracias a ustedes por el llamado. A ver, te digo, yo empecé a preguntar de otras cosas, pero te digo algo que me sale preguntarte en este momento. Recién habló el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y distribuyeron un documento con las medidas puntuales, que sería la interpretación que el gobierno de la ciudad hace sobre las medidas del gobierno nacional, que todavía no fueron publicadas en boletín oficial. Y hay, por lo menos, a donde yo veo algunas diferencias muy fuertes con lo que dice el gobierno nacional. Por ejemplo, ayer el presidente dijo que los locales, bares, restaurantes, cierran a las 11 de la noche, y que la gente debe estar en sus casas a las 12 de la noche. Y el gobierno de la ciudad dice que la gente puede quedarse en los restaurantes y los bares hasta las 12 de la noche y después volver a sus casas. Pero después, respecto a la restricción a la circulación, el gobierno de la ciudad interpreta que no apunta a quien está volviendo a casa, sino a evitar las concentraciones de gente. Esto en el texto, pero cuando habló Horacio Rodríguez Larreta, dijo, está comprobado que una persona que anda con barbijo por la calle no contagia y no se contagia, con lo cual esto es básicamente para aglomeraciones de gente. Después, en el documento que hace, que difunde el gobierno de la ciudad, no incorpora, por ejemplo, la prohibición de recibir gente en las casas. Es decir, yo lo que escuché del presidente ayer y lo que se difundió es que no puede haber reuniones sociales en las casas. Y si uno está en su casa y hace un asado con una pareja de amigos, no puede hacerlo. Eso no figura en la lista de elementos, de datos que da el gobierno de la ciudad, que es el que en nuestra ciudad debería poner en marcha y controlar todo esto. Entonces, da la impresión de que, entre que no se publicó en el boletín oficial y que los anuncios del gobierno de la ciudad en alguna medida difieren de lo que plantea el gobierno nacional. No sé, o que hay cierta confusión en los anuncios, o que hay diferencias, o que, digamos, a mí como ciudadano me cuesta entenderlo. Entonces, quería preguntarte qué es lo que vos ves de esta situación. Mira, a ver, lo que se anunciaron ayer son medidas de orden nacional para todos los departamentos. Nosotros no legislamos sobre un barrio. Digamos, lo que hicimos ayer fue mostrar medidas, exhibir medidas y anunciar medidas para los 87 departamentos que están en una situación de alto riesgo epidemiológico. Es decir, que han tenido un alto crecimiento de casos en las últimas semanas. Con respecto a eso, lo que se anuncia son medidas de corte nacional que se deben cumplir, que son de cumplimiento obligatorio en esos departamentos. Y, bueno, apuntan en este sentido lo que decías vos. Entonces, está bien que el gobierno de la ciudad y los gobiernos provinciales después adaptan también o complementan medidas. Ahora, las medidas que se establecen desde el gobierno nacional son medidas de cumplimiento obligatorio. No se pueden hacer reuniones, quedan prohibidas las reuniones sociales en esos departamentos, Ciudad de Buenos Aires incluido, y también quedan prohibidas las circulaciones entre las 0 y las 6 de la mañana. Naturalmente que allí va a haber con lógica lo que es la vuelta a casa, ¿sí? La gente estará volviendo de trabajar o de su lugar de... No sé, o si ha ido a algún restaurante, bueno, quizás están volviendo. Eso es exactamente lógico. Bueno, Jairo. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo te va? ¿Cuál va a ser el nivel de rigurosidad que va a haber en el rol de la Fuerza de Seguridad? Porque hay gente que por cansancio, por, no sé, irresponsabilidad, por situación económica, eventualmente no cumpla alguna de las restricciones. No sé, alguien abre igual una parrilla para más tiempo del que se le permite. ¿Cuál va a ser la reacción ahí de la Fuerza de Seguridad? Bueno, la Fuerza de Seguridad de todas las jurisdicciones, tanto nacional como provincial o incluso municipal, en aquellos casos donde corresponda, deben ser los que aplican la norma. Así que deberán... El DNU, por definición, no implica sanciones. Por definición, ningún DNU implica sanciones. El DNU implica una norma y que de incumplirse, bueno, tiene que ir o a... Se tiene que evaluar el Código Penal, como ha sucedido, ¿no?, durante el año pasado, que hemos visto que ha habido detenciones por incumplimientos, en ese sentido, poner en riesgo la salud pública, y hasta el caso de llegar también a cuestiones normativas que tienen que ver con cierres comerciales o con multas económicas, que también es algo que estamos viendo. Hemos visto también, durante el año pasado, en todas las contravenciones que hubo, una gran cantidad de multas que se han hecho, que ha hecho el gobierno de la ciudad, ahora que estamos hablando del gobierno de la ciudad, se hizo así durante el año pasado y es así como va a seguir. Y si hay grises entre nación, ciudad, provincia u otros distritos, ¿no se alimenta, por un lado, al que lo quiere incumplir o al que quiere ser arbitrario, no sé, desde la sanción? Es que, Jairo, no sé cuál sería el gris. Si querés, lo... Tratemos de pelotearlo porque por ahí podemos esclarecer algún punto ahí. No, bueno, si el gobierno de la nación dice están prohibidas las reuniones sociales y en la lista de medidas que difunde el gobierno de la ciudad no están prohibidas las reuniones sociales, vos decís, bueno, pero es obligatorio. Ahora, qué sé yo, nosotros en un rato vamos a hablar con funcionarios del gobierno de la ciudad y yo le voy a hacer esa pregunta puntual, pero lo que difunden ellos concretamente no aparece como una prohibición. No, pero está bien, a ver, un DNU tiene fuerza de ley. Es como que vos me digas que, no sé, una ordenanza del gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene la misma fortaleza que una ley nacional. No es así. Entonces, el cumplimiento es un cumplimiento obligatorio de una norma nacional. Después, lo que hace la ciudad es aparte complementar esa norma, que es lo que ha hecho el gobierno de la ciudad que viene trabajando y lo que hacen los gobiernos provinciales. Van complementando las normas nacionales. Nunca para menos. Siempre, en última instancia, lo que van haciendo es adaptándolo. La realidad de la ciudad de Buenos Aires no es la misma que la realidad de Tucumán, por ejemplo, ¿no? Entonces, quizás las normas que deben adaptarse son distintas, pero siempre lo que se fija como cuadro nacional es lo que tiene como cumplimiento obligatorio. Con lo cual, las reuniones sociales está bien que quizás el gobierno de la ciudad no las haya puesto en lo que ellos van a complementar como medidas para bajar la cantidad de circulación. Pero lo cierto es que se debe cumplir de todos modos porque es una norma nacional. Gustavo. ¿Cómo le va, Cafiro? Buen día. Le quiero hacer una consulta sobre las medidas específicas que tomó el gobierno nacional y si se basaron en algún modelo estadístico. Porque uno ha visto tanto en Europa como en América que hay países que han tomado medidas mucho más estrictas que las que se han anunciado en el día de ayer o medidas absolutamente laxas. ¿Ustedes en qué modelo se basaron y qué grado de efectividad vieron, si es que se basaron en algún modelo, para tomar las medidas anunciadas ayer de, por ejemplo, un cierre de circulación solamente entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana? Bueno, mira, a ver, más que importar modelos, lo que nosotros hemos hecho ya durante todo el año pasado es construir los propios modelos, las curvas de contagio, el comportamiento, cómo impacta, cuáles son la cantidad de días que impactan los números de casos en la ocupación de unidades de terapia intensiva, cuál es la capacidad de atención médica, por eso allí son importantes muchísimas variables, las que fuimos tomando nosotros son variables que incluso el día de ayer el presidente también enunció, cuando el presidente plantea que el 90% del personal de salud ya está, ya fue vacunado al menos con alguna dosis, con una dosis, bueno, en ese sentido claramente lo que vemos es que una de las cuestiones que es la capacidad luego de dar respuesta a aquellos que necesitan asistencia, poder tenerla a pleno, digamos, y no que nos pase como el año pasado, que ustedes recuerdan que a veces surgían casos o surgían contagios y había que cerrar clínicas o quedaban desguarecidos las salas de terapia, etc., cada vez que se enfermaban y aparte hay un estimativo de cuánto podría bajar la circulación del virus con las medidas que ustedes están tomando y el consejo del sector dijo, sí, a ver. Espera, que te cuento un poquito más. Déjame que sea un poco larguero pero me parece que sirve. El otro de los modelos que tenemos es el modelo de cómo está impactando la vacunación. La vacunación en la curva de contagios está impactando muy positivamente en los registros que tenemos de mayores de 70 años, de mayores de 80 años y mayores de 70 años. ¿Qué quiere decir esto? Que en la curva de contagios que está habiendo los que menos se están contagiando son los mayores de 80 los mayores de 70 entonces quiere decir ahí que la campaña de vacunación está dando resultados porque quiere decir que entonces vamos a si la acentuamos vamos a profundizar la baja de mortalidad que pudiéramos llegar a tener teniendo en cuenta que la mortalidad se posa alrededor de los 67 años. Por eso lo que el presidente también planteó ayer es el tiempo. Necesitamos tres semanas de tiempo para vacunar de modo bien focalizado en todo el territorio nacional a mayores de 70 años. Si logramos eso vamos a estar entonces bajando de modo sensible la mortalidad. ¿Y por qué entonces se toman medidas de nocturnidad? Bueno, en ese caso también se fijan primero tres prioridades. La primera prioridad la fija el presidente también ayer que dice la prioridad en el cuidado de la salud. La segunda prioridad cuidar todo lo que se ha logrado reanudar como actividad económica y la tercera prioridad es sostener todo lo que más se pueda en la presencialidad en las aulas. A partir de esas tres prioridades y según el resto necesitamos que nos acompañen a la hora de brindar este tiempo necesario de tres semanas para vacunar a los mayores de 70 años. Y después, bueno, la curva de contagios que naturalmente la curva de contagios se está dando en un rango etario que no era el que se daba el año pasado. Entonces por eso es que también allí se ve la necesidad de restringir reuniones sociales y también horarios de nocturnidad. Santiago, cuando uno ve no puede ser taxativo pero uno ve como recuerda lo que ustedes nos dijeron hace tantos meses ustedes digo los gobiernos en general y ve lo que se hizo en muchos lugares del mundo en general se ha dicho que lo que conviene es tomar medidas restrictivas y que las medidas restrictivas sean muy potentes cuando todavía el proceso de crecimiento exponencial de los casos no está disparado. Y lo que estamos haciendo nosotros es tomarlas cuando ya está disparado. O sea, ayer fue 22.000. Es decir, el crecimiento es muy rápido y exponencial. Y lo otro que uno ha visto es que en general las medidas que se toman cuando se toman son muy extremas y no son de matices. Uno piensa Santiago de Chile por ejemplo o inclusive ahora Uruguay con las clases etcétera pero muchos países uno se cansó de hablar con gente que tenía en Francia toque de queda directamente y también en Italia y también en el Reino Unido en Londres y también en muchos lugares. Entonces lo que yo me pregunto no sé qué respuesta tendrás vos es si esto no es tardío y si no es insuficiente. Obviamente es una pregunta yo no tengo la respuesta simplemente estoy hablando en función de comparar con lo que vi en la Argentina el año pasado con los argumentos que escuché para explicar por qué era tan dura y con lo que vi en el resto del mundo en el correr de toda esta larga historia. Entonces de nuevo la pregunta ¿no es tardío y no es insuficiente esto? Mirá no porque también lo que hay que evaluar ahí es el punto de partida. La Argentina viene tomando medidas de hecho tenemos una serie de medidas que todavía siguen vigentes hasta el día viernes son medidas de distanciamiento medidas de aforo que continuaron en nuestro país y que continúan en nuestro país por eso yo te digo es el punto de partida la Argentina viene tomando medidas con respecto a la restricción de circulación con respecto a ralentizar la llegada de las nuevas cepas o de la segunda ola y se ve visiblemente con lo que vos estás diciendo con los casos que vos estás comparando de la región la Argentina ralentizó la llegada de la segunda ola producto de que fue tomando medidas muy tempranamente allá por ejemplo el 24 de diciembre cuando se cerraron las fronteras y se clausuró el turismo extranjero por ejemplo y desde ahí en adelante todo lo que fue ir de a poco y paulatinamente semanalmente restringiendo vuelos y bajando cada vez más frecuencias de vuelos de ese modo son parte de medidas que se tomaron bien tempranamente el punto de partida es un punto de partida distinto muchos de los países como me estás nombrando son países que tenían totalmente las fronteras abiertas son países que tenían actividades que nosotros no tenemos abiertas no teníamos abiertas y que tenían otro nivel de circulación y de cuidado que no estaban con ningún marco normativo por eso te digo hay que ver el punto de partida nosotros venimos sosteniendo medidas de cuidado bastante intensivas desde el 24 de diciembre lo que hace ahora es complementar con medidas que son más duras de restricción de circulación porque como dijo el presidente ya la segunda ola claramente ha llegado se ralentizó todo lo que se todo lo que todo lo que se pudo le ganamos tiempo y ahora necesitamos tiempo así como el año pasado le solicitamos a la sociedad y a la comunidad tiempo para fortalecer un sistema de salud que estaba desfinanciado y que era totalmente incapaz de llevar adelante la tensión que necesitaba una pandemia y entonces ahí se inscribe los 12 hospitales modulares los 45 mil millones de pesos que se invirtieron en las más del 40% de aumento de camas de unidades de terapia intensiva los respiradores etcétera así como ese tiempo se usó el año pasado ahora lo que lo que estamos solicitando nuevamente es tiempo para vacunar a quienes tienen más riesgo de morirse a ver te hago la última pregunta de mi parte yo no soy de los periodistas o de las personas que participan en el debate público que es duro con los gobiernos porque me doy cuenta mirando el mundo es de sentido común darse cuenta que el desafío desde el año pasado para acá es muy cansador es extremo está por encima de las capacidades humanas de manejarlo es como si fuera un terremoto pero que ni siquiera en un ratito y terminó es un terremoto que dura en el tiempo en el tiempo entonces es muy difícil ahora dado esto ese es mi acercamiento dado este acercamiento si vos mirás para atrás qué cosas hubieras hecho diferente quiero decir las críticas más habituales son que se descuidió el sistema educativo que la cuarentena original fue demasiado larga y eso genera menos consenso para volver a tener medidas restrictivas que hubo un sobreanuncio de vacunas que después no se llegaron son algunas de las críticas más fuertes que yo escucho y me gustaría saber si esas son tus autocríticas o son otras o no sé lo que vos quieras decir no, a ver mira con respecto al a los tiempos de lo que duró el aislamiento durante el año pasado yo en eso tengo que ser franco también hay que contar el punto de partida que tuvo nuestro país por eso digo que siempre es muy difícil comparar las experiencias la Argentina nosotros arrancamos Ernesto con un sistema de salud que venía de haber sido vapuleado un sistema de salud pública venía de haber sido vapuleado vos sabes muy bien que nosotros iniciamos la gestión nuestra con un 25 menos 25% menos de presupuesto en el sistema de salud es decir hubo que fortalecer y para eso necesitábamos tiempo y el tiempo nos lo dio nos lo dieron las medidas de restricciones así durante por eso yo digo me parece que ese por lo menos yo no hago no me autocrítico sobre sobre los tiempos de los aislamientos que se tuvieron que hacer el año pasado porque me parece que eso es claro y es visible que a partir de ese que ese tiempo se utilizó que ese tiempo no se perdió se utilizó en fortalecer el sistema de salud que hoy todavía sigue siendo el que puede dar respuesta pensá que se aumentaron en un 40% de las unidades de terapia de cirugía en nuestro país imagínate que durante el año pasado tuvimos zonas que estuvieron al 90% de ocupación es decir si no hubiéramos hecho ese esfuerzo si no hubiéramos tenido ese tiempo para hacer ese esfuerzo muy probablemente hubiera colapsado el sistema con lo cual yo me autocriticaría si el tiempo no lo hubiéramos usado yo lo veo y es palpable es material de que ese tiempo si se usó con respecto a las clases nada reemplaza la presencialidad en las clases ahora yo quiero ser claro porque siempre lo digo cualquiera que participe de la comunidad educativa sabe que el año pasado hubo clases de modo remoto con dificultades adaptándose pero hubo clases hubo un gran esfuerzo de los chicos de las chicas de los docentes de los padres de las madres para sostener ese modelo de clases que fue muy atípico y que no reemplaza la presencialidad pero clases si hubo lo que hemos logrado a partir de también de un consenso es a partir del Consejo Federal de Educación hemos logrado bueno las pautas necesarias para sostener la presencialidad y para iniciar la presencialidad este año que es algo que nos enorgullece y que queremos que se sostenga y que continúe vos me decís que cuáles son los errores que yo marco si evidentemente yo creo que uno de los errores es haber este no haber previsto me parece la lo crítico y el cuello de botella que era la la fabricación de la vacuna y el cumplimiento de los contratos Argentina inició contrataciones a partir del año pasado pero en los más altos niveles y las contrataciones que las encabezó directamente el presidente de la nación que hicieron que el congreso de la nación necesitara una norma nueva para adaptar las compras para la vacuna y se aprobó en el congreso de la nación es decir con todas esas complejidades que se iniciaron el año pasado la Argentina pudo comprar como tiene compradas hoy 65 millones de dosis bueno estamos todos expectantes obviamente de que las dosis vayan llegando y de haber sabido que por razones extrañas a la Argentina las vacunas no llegaban antes de la segunda ola hubieras hecho algo distinto mira no me parece que el presidente también ahí actuó no se quedó porque vos pensás que los contratos que la Argentina firmó el año pasado ninguno contemplaba por ejemplo la contratación de vacunas de China de Sinopharm esa fue producto también de que como se fue se iban demorando la entrega y el cumplimiento de los contratos el presidente no se quedó lamentándose ni mucho menos sino que lo que hizo fue salir a negociar con otro laboratorio y comprar vacunas así que no en ese sentido yo creo que que tenemos que también ser justos de cuál es el punto de partida y me parece también que este insisto con esto el comportamiento del virus el comportamiento de la sociedad y también las medidas que están en la Argentina independientemente que a veces son un embrollo yo no te quiero mezclar en esto yo entiendo que a veces son un embrollo porque hay superposición de normas y a veces es como complejo pero bueno surgió cuando todos estaban como alterados con que había que cerrar las fronteras y las fronteras estaban cerradas si había que quizás continuar bajando frecuencias pero las fronteras estaban cerradas formalmente estaban cerradas los pasos fronterizos de la Argentina están cerrados digamos sólo de ese modo se iba a evitar la entrada de nuevas cepas y así fue obviamente que ninguno de estos sistemas son infalibles ante un virus que ataca y que permanentemente está modificando también su comportamiento y que se hace muy difícil de abordar el mundo está así y la Argentina también está así Santiago si el 30 de abril por él es que tenemos 35.000 casos en lugar de 22.000 ponele que las terapias intensivas están mucho más colmadas que ahora y creciendo que no es un escenario muy improbable porque basta unir la línea de puntos y proyectarla ¿va a dar restricciones más firmes? se van a tomar siempre las medidas que se tengan que tomar para cuidar la salud de los argentinos y de la Argentina Ernesto no o sea es muy bien que nosotros ya hace tiempo asumimos lo que lo que la realidad nos tocó nos puso en suerte y este es el gobierno que tiene que gestionar la pandemia es un gobierno que no puede estar mirando encuestas y no puede estar viendo a ver si si tal o cual se enoja por las medidas que se toman sino que este gobierno tiene una única responsabilidad que es cuidar la salud de los argentinos y salvar vidas Santiago te agradezco mucho salvo que vos quieras decir algo para cerrar la nota te quería agradecer la experiencia de atendernos no, no gracias a ustedes como siempre un abrazo grande y a cuidarse Santiago Cafiero jefe de gabinete de la nación hablando aquí con nosotros en radio con vos tratando de explicar un poquito las dudas que nosotros teníamos tenemos y teníamos respecto del tema vamos a ir a una tanda está hablando en este momento Axel Kicillof quizá podamos poner un poquito si vos lo tenés Balma y escuchar un cachito lo que está diciendo dale no solo por lo súbito no solo por la velocidad no solo porque se adelantó a las previsiones sino por la magnitud en las últimas prácticamente tres semanas pasamos en la provincia de Buenos Aires que no fue donde más creció porque como siempre se inicia en la ciudad después en el conurbano y luego se corre hacia el interior pero pasamos de dos mil quinientos casos aproximadamente a la semana pasada en promedio por día seis mil más de seis mil y ayer se batió un récord comparado con toda la etapa llegando a los diez mil casos en la provincia de Buenos Aires así que insisto con esto es impresionante la velocidad con la que están creciendo los contagios ¿a qué obedece esta situación? y bueno como todo en el coronavirus es nuevo y hay diferentes estudios diferentes apreciaciones seguramente el que durante estos meses hayamos relajado algunos cuidados algunas conductas el que lógicamente porque los casos bajaban no solo no crecían sino que bajaban hayamos dejado de tener algunas costumbres personales y tomar algunos recaudos colectivos seguramente